¿Qué es el Pasto de la Paz? ¿Qué es el Pasto de la Paz? ¿Qué es el Pasto de la Paz? Disfrute aquí en Sol y la Paz este gran espacio para la gente, para la convivencia, pero sobre todo para que la dignificación del espacio público, como lo estamos haciendo. Les comentaba, 18 parques estamos llegando de esta magnitud, donde metemos arbolado, donde metemos equipamiento urbano. Y algo muy especial, todos nuestros parques están siendo iluminados, porque era una queja fuerte de los vecinos, que luego en las noches eran espacios que no tenían iluminación. Todos los parques lo estamos haciendo con gran iluminación. Presidente, ¿qué falta para que quede completamente? En un mes lo estamos entregando a los vecinos, faltan los detalles, falta la terminación, faltan los últimos detalles. Todas estas obras que estamos construyendo tenemos término hasta diciembre. Entonces todavía nos queda noviembre y diciembre para poder finiquitar y terminar. Pero estamos tratando de que en el mes de noviembre estas obras que tenemos en esta etapa queden totalmente terminadas. ¿La inversión? Esta es de un millón doscientos mil pesos del gobierno municipal, más lo que Dulcería La Esmeralda, los señores están ahí, le invirtieron, que creo que es cerca de sobre doscientos cincuenta mil pesos del área de Juegos Infantiles. Entonces es en coparticipación con Dulcería La Esmeralda este parque en específico? Este nada más porque ellos adoptaron este área verde, lo que es la de la cancha de básquetbol para allá, le metieron tecnificación de riego, unos juegos infantiles con la complementación. Desde el inicio así se planeó hacerlo complementario con la iniciativa privada, con el programa de Adopta un Área Verde, porque también es un espacio demasiado grande. Entonces platicamos con ellos, con los vecinos y se hizo este complemento. ¿Habrá otros parques bajo la misma dinámica? No, hay muchos áreas verdes, no parques, pero sí áreas verdes, camellones, banquetas diferentes, pero en modelos parques es el único que tenemos en coparticipación. ¿Cuánta extensión es aproximadamente? Híjole, no sé cuánto tiene este parque, pero también está muy grande. El andador, el caminador, que da toda la vuelta, lo tenemos de un kilómetro doscientos. Marcado, o sea, que le dé una vuelta caminando en la mañana es un kilómetro doscientos, que abarca todo el andador hasta allá y la vuelta completa. Así que si te animas a dar cuatro vueltas, corres cuatro kilómetros. ¿Una de las primeras canchas que tiene pastos sintéticos? No, es la primera. En Colonia, así para este modelo, y el modelo que es de Tochito o Flax, es el primero en todo Ciudad Luna. No hay otra cancha de Tochito o de Flax, porque aparte le vamos a dar equipamiento al equipo, que son cadenas, unos conos, para que puedan entrenar. Está hecha también porque muchas de las del equipo de Tochito y de Flax, que son del equipo Cobras, por esta zona vive, entonces aquí también van a entrenar y les vamos a dar el equipamiento. Por eso es lo padre, que tiene varias cosas que pueden influir en el desarrollo de la gente.